Enfrentando la impunidad en Paraguay, una historia de resistencia, persistencia y el poder de una red. Hoy puedo decir con certeza que el apoyo de cada uno de ustedes fue un éxito total, porque el martes 19 de diciembre de 2017 marcó un hito en la justicia paraguaya. Francisco Medina, hermano de los periodistas Pablo y Salvador Medina, ambos asesinados en Paraguay, envió este mensaje a IFEX a finales de 2017. Pero la historia que condujo a este momento comenzó mucho antes. En 2015, IFEX ALC, la red de miembros de IFEX en América Latina y el Caribe, planeó una misión de verificación a Paraguay. ¿Por qué Paraguay? De acuerdo con Noelia Díaz Esquivel, directora ejecutiva del SPP, miembro paraguayo de IFEX ALC, el problema de la impunidad en los crímenes contra periodistas era crítico. La impunidad en realidad es un tema que nos preocupa muchísimo a los y las periodistas en Paraguay, porque desde la caída de la dictadura en el año 1989, que se han perpetrado 17 asesinatos a periodistas, la mayoría de ellos han quedado impunes, excepto el de Pablo Medina, que fue el único caso en el que en realidad se hizo justicia. Y con el examen periódico universal de Paraguay, EPU, programado para principios de 2016, había una oportunidad para ejercer cierta presión global. Durante tres días intensos en mayo de 2015, el grupo entrevistó a periodistas que habían sido amenazados o recibido algún ataque, y a los familiares de periodistas asesinados. Algunos temían por su seguridad personal, pero había hambre de justicia. El resultado de la misión fue un informe poderoso con hechos y recomendaciones para la revisión del país ante la ONU. Pero todos sabemos lo que puede pasar con tales informes. Pueden quedarse en los escritorios acumulando polvo. Así que el siguiente paso fue otra misión, esta vez a Ginebra, en noviembre. Junto con representantes de IFEX y IFEX ALC, estuvo Francisco Medina. Una semana después del EPU, en enero de 2016, la Alianza pudo celebrar que el 100% de las recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión habían sido aceptadas por Paraguay. Para llevar esos compromisos a la realidad, el SPP mantuvo la presión para lograr cambios reales en el país. Solicitaron una audiencia pública con la presencia del Estado de Paraguay en las sesiones de diciembre de 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Apoyaron la adopción de un protocolo de seguridad para periodistas en riesgo. Apoyaron un proyecto de ley para crear un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en el país. En diciembre de 2017, IFEX recibió una buena noticia de parte de Francisco. Bill Maracosta, exalcalde de YPEJU, Paraguay, había sido condenado por estar involucrado en el asesinato de Pablo Medina. Francisco Medina jamás olvidará cuando escuchó la noticia. Estuvimos ahí, entre mi papá, padre de Pablo Medina, y la hija de Pablo Medina. Y los tres nos abrazamos porque, en cierta manera, palió ese dolor que llevábamos aquí adentro. Y lo dedicamos a Pablo y a Salvador. Esta fue la primera vez en el país que la persona que ordenó un ataque contra un periodista fue condenada por el crimen. Una victoria contra la impunidad. Una victoria para la rendición de cuentas. Pero el trabajo para hacer más seguro el ejercicio periodístico en Paraguay continúa. Yo creo que es súper importante que podamos contar con una ley de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. De hecho, desde el Sindicato de Periodistas de Paraguay estamos trabajando en ello. Y, sobre todo, también tener como el apoyo de los propios propietarios de los medios de comunicación para los cuales trabajamos, que en general no brindan mucha protección a sus periodistas. De hecho, no brindan protección a sus periodistas, ni siquiera tenemos seguro de vida ni abogados en caso de que suframos algún tipo de agresión o amenaza. El trabajo continúa. Y, como siempre, los avances dependen de la planeación, perseverancia y el poder de una red. Para conocer más sobre el trabajo de IFEX ALC, visite ifex.org barra ALC. Nunca perdimos la esperanza. En todo momento nos mantuvimos fuertes con la esperanza de que alguna vez en Paraguay tiene que llegar la sentencia. Y esta vez sí ocurrió.